Hola Speak viewers, el día de hoy les traemos una revisión doble de estos dos cubos que nos han llegado desde las nubes, son el GAN 356 Maglet y el GAN RS versión 2, y empezamos ahora Y bueno Speak viewers, ya estamos aquí con otra nueva revisión de los nuevos cubos que nos han llegado de GAN, este es el GAN CLUB 356 RS versión 2 y el GAN 356 Maglet, ambos son de este año, son los últimos lanzamientos y vamos a ver que tal Primero vamos a empezar con el que no me inspira tanta emoción porque es lo más sencillo, es el RS Sin embargo vamos a ver que mejoras presenta en comparación de su versión anterior, que ha sido por mucho tiempo el cubo más barato de GAN El cubo más barato de GAN, y a ver que tal, a ver si me facilitan un cúter Vamos a ver si presenta algunas mejoras, con su ya, este, un poquito antiguo ese GAN RS original Supongo que le han actualizado este, más que nada las piezas a un diseño más actual aunque tampoco ha cambiado mucho Bueno chicos después de un rato ya logré abrirlo, acá viene la tarjetita de autenticidad del cubo y para entrar a Active Station El panfleto de GAN, creo que lo han mejorado, lo veo más cortito y esto es lo único que nos interesa en realidad, es la herramienta para ajustar nuestro GAN RS version 2 La existencia de esta herramienta me dice que el GES del cubo, el sistema ajuste, es el de los cubos GAN actuales Así que eso me parece que mejora bastante bueno, lo suficiente como para sacar otra versión del GAN RS Y bueno aquí ya lo tenemos, agarramos lo que no vamos a usar Bueno chicos y ahora si logré sacar totalmente el cubo Aquí tenemos la herramienta Vamos a ver que tal, los primeros giros Ah si, este es el cubo de GAN sin imanes Bueno pues la verdad esta igual que una RS normal Tiene el acabo mate El giro sigue siendo bastante suave Y los colores también son, yo diría que full bright, o sea, de color claro Aquí pueden apreciar el contraste de colores Esta bastante decente, ninguno se confunde Ahora si vamos a pasar a lo que me interesa que es la mejora, que es el cambio de GES Si no me equivoco este es exactamente el mismo ajuste dual que el GAN 14 Lo que han cambiado en este nuevo cubo es el GES Como pueden ver es uno, de hecho creo que es específico para este cubo Simplemente es para el corte de esquinas Lo vamos a mover con la palanquita Creo que es así acá Ahí esta, en sentido horario Y se mueve, tiene tres ajustes Uno, dos y tres Y dependiendo del ajuste varía el corte de esquinas Yo lo voy a dejar en, no me equivoco esta en tres Lo voy a poner en tres en todas porque creo que es el que tiene mejor corte O si no puedo comprobarlo ahorita mismo Lo pongo en uno Y vamos a hacer el corte Manzanas igual Como ya les dije, tres es el más suelto, el que tiene más corte de esquinas Así que voy a poner todas las caras en tres Y de ahí vamos a hacer algunas funciones Y de ahí vamos a hacer algunas funciones Ahora chicos vamos a pasar al gran Maclet Este cubo si me llama la atención porque no es un cubo tan costoso como los últimos que he estado sacando ahora Sin embargo tiene bastantes features que lo hacen interesante Y la cajita también tiene la misma Vamos a ver primero los accesorios que trae Además de la tarjeta que nos lleva a la Cube Station Trae una bolsita de GAN Papleto de ajuste Papleto para meter el cubo Y lo más importante es la herramienta con la que vamos a ajustar nuestro GAN Maclet Vamos a guardar lo que no vamos a revisar Bueno, si quieren ver la bolsita Ahí está Está bonita como siempre Ahora si vamos a hacer la bolsita Si no me equivoco viene con el sistema de ajuste dual de GAN 14 Así es, por eso tiene esta herramienta Al salarnos tiene varias salientes en la parte de la cruz Simplemente ponemos nuestro dedo Lo empujamos y sale la tapita para que no estén confundiéndose y puedan romper su tapita Y acá podemos ver que tiene el ajuste dual El mismo de GAN 14 El mismo número de ajustes también 6 arriba y 6 abajo Ahora mientras más alto sea el número de acá El de arriba Más corte esquinas va a tener En otras palabras si lo pongo por ejemplo en 6 Un poquito más Un poquito más Ya me pasa, pero lo puse en 5 pero igual El corte esquinas es bastante más suelto Y mayor Sin embargo Sin embargo pierde un poquito este O sea puede popear Si lo pongo muy alto Es como un doble riesgo Y la parte de abajo Mientras más alta el número Más este Más lento va a ser el cubo Por ejemplo Por ejemplo si lo pongo en 6 Acá tiene un indicador Como ya está en 6 hecho Tiene un indicador aquí En esta esquinita Cuando el número de aquí es 6 Es el más alto Y si me paso se reinicia Ahí se va subiendo, se va comprimiendo Y cuando llega a 6 Ya está en el estado de compresión máximo Así que ya saben El de abajito para la velocidad Y la elasticidad Y el de arriba para el corte esquinas Bueno chicos Antes de que me olvide este cubo es UV Tiene el giro bastante suave No muy airoso Es bastante estable también El corte esquinas este Como lo he puesto en el máximo Pues está decente Corta más de 45 Bastante suave Los imanes Aunque no son ajustables Están bastante buenos Y este cubo Tiene Valkor de hecho Yo diría que tiene el mismo Valkor Bueno no es Valkor Es core magnético Bastante similar al del GAN 12 y el 14 No, el 13 creo que es el que tiene este El poste más largo Así que ya he visto Tiene prácticamente todas las features De los GAN modernos Pero no es totalmente ajustable Y ahora si vamos a pasar a algunas otras Dicho que es un F1 Pero no es Valkor de hecho Claro que es muy pequeño Y ahora si quedamos en Valkor y bueno chicos eso ha sido todo por la revisión del día de la versión 2 y el alante 5 6 malet sin ninguna duda el garante 5 6 me ha gustado más tiene todas las características de un cubo de gama alta pero un precio bastante rebajado y el grande rs sería como la nueva opción más básica que tiene gan con un sistema ajuste dual renovado pero sigue siendo un cubo bastante bueno en especial para los principios y bueno chicos eso ha sido todo por el video de hoy si les ha gustado no olviden dejar su like y compartirlo con sus amigos que está empezando a que un cubo va tenemos otras opciones más grandes que los cubos premium y el link de compra está en la descripción y nos vemos en algún otro video hasta la próxima